Shhh, la niña duerme. Tengo que llevarla a su cama. Mira, está muy dormida mi muñeca. Vámonos, muñequita, a dormir en su camita. Ok, ya, vámonos a su camita. Ay, está cansada mi muñeca. Puedes quedarte acá con tu papá o tu mamá. Pendeja, quítate de ahí. Ahí no te quiero. Bájate. Bájate de ahí. Ándale o te encierro en tu jaula. Es más, ya vete para tu jaula. Gente, que ya está tu hija esperando, tira. Tengo que caer una muñeca. Oh, sí, ya están las dos. Ya, métase. Ándale, métete. Ándale, ya métase. Métase. ¿Eh? Obedecen las muñecas. Hasta mañana, ¿ok? Duérmanse. Descansen. Pues, así son las muñecas. Tengo que irme. Pero verlos pronto. Ya me voy a descansar. Porque ya mañana, a ver qué hacemos. Estoy cansado. Bueno, bye. Vamos.